a continuación un light hack con ustedes dos amarillos muy atentos a este gran vídeo porque vamos a aprender muchísimo bueno ellos están atacados de la risa aquí tenemos mis amigos youtube youtube a dos queridos amigos amarillos les vamos a enseñar a hacer un light hack quiere decir son cositas que nos van a ayudar en la en la vida con cosas cotidianas cosas de la casa entonces ellos acaban de hacer un slime y como estamos en época de halloween mire cómo están de lindos ellos con esa diadema tan hermosa y él con un sombrero de halloween él es juan diego palacios y ella es isabella dos hermosos chicos amarillos que nos van a enseñar a hacer un la hija la hija la hija la hija es haga lo sencillo con cosas de la casa o bueno explícanos quién quiere explicar hoy me bueno en la que vamos a hacer es una luz negra por ejemplo si no tenemos para esas épocas de halloween podemos con una luz o con el flash del celular hacer una luz negra o sea ustedes van a hacer una luz oscura con el celular para que se vea nada para poder mirar los efectos del slime del slime neón bueno que lo que hacemos cortamos un pedazo de cinta la cinta transparente y protegemos el celular tenemos el flash del celular cierto la cámara y con un marcador azul azul o bueno azul lo pinta vamos a pintar y encima le volvemos a colocar otro pedazo de cinta como para no mancharnos no es cierto para que no se combinen para que no se combinen ahora morado ahora morado o sea vamos haciendo como una torre cinta ahora cinta cinta grafo cinta otro color de grafo cinta ahora listo y ahora qué hacemos otro pedacito de azul y otro pedacito de cinta para protegerlo entonces en total son cuatro pedazos de cinta y dos colores uno azul y uno morado pero podemos usarlo con otros colores verdad no ponen solamente morados azul para que se vea el pez listo entonces tenemos que apagar la luz oh miren ponemos el flash en máxima potencia él me dice que colocamos el flash en máxima potencia en máxima potencia aquí lo ponemos así exacto y ahora yo estoy emocionada con estos chicos no es que uno andar con pelados es que aprende muchísimo con estos niños y para la época de halloween miren esa luz neón y que hermosura déjeme ver muy bien esa luz del celular miren la luz del celular vean ustedes cómo han aprendido hoy no se les olvide dar la gila y compartir porque este vídeo debe dar la vuelta al mundo dos amarillos que están divirtiéndonos bueno amigos youtube youtube esperamos compartan este vídeo le del like porque ustedes lo merecen.